Con 383 puntos, los de la capital reafirmaron su hegemonía en el torneo selectivo de patinaje de carrera primera categoría efectuado en la Perla del Zorro. Después se ubicaron los cienfogueros con 353 puntos, espirituanos y camaboyanos con 230 y 209 respectivamente. La capitalina Adriana Cantillo, sin dar más ni a la duda de su calidad, conquistó seis metales dorados y resultó la mujer campeona nacional. Ser campeona nacional nuevamente es muy emocionante, no importa las circunstancias, si pasaron dos años de pandemia, no importa, siempre uno quiere proclamarse campeón en su propio país. Y verdaderamente los dos años esto que no se pudo entrenar afectó mucho el nivel competitivo, pero por suerte ya a partir de ahora se normalizan los entrenamientos y entonces vamos a mejorar el nivel. En tanto el agramontino Héctor Cabrera por los varones con tres títulos dorados se llevaba las palmas. El primer año que yo subí al equipo nacional fui campeón nacional, no lo había podido ser más y ahora con tres medallas de oro en los 200, en los 100, en los 500 me alcanzó para ser campeón nacional absoluto y estoy muy contento. Después de dos años sin competencias de este deporte, efectuar el torneo selectivo primera categoría con participación de diez provincias permite a los entrenadores y directivos del deporte conocer a figuras de provincias con perspectivas de llegar al equipo nacional. La fiesta nuevamente después de dos años y el evento ha estado bien organizado, ha tenido calidad, se observa que los muchachos se están esforzando a pesar del poco tiempo que han tenido de entrenamiento. El evento de relevo está entre los más atractivos del patinaje de carrera, viene siendo como para el remo la regata del ocho con timonero. Valdría la pena que los organizadores para próximos certámenes lo incluyen entre los que aportan puntos a las provincias concursantes, además de que genera un alto nivel de motivación en los aficionados, principal destinatario de cada evento deportivo. Deportiva Primitivo González, Notizurro.